Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble sí, un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será, hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré Contigo, para lo que necesites Si despase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mi es mirar tu linda carita sonreír Y es la intervención norteña Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble sí, un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte, que nada te falte Mi única misión será, hacerte muy feliz En las buenas y en las buenas y en las malas estaré En las buenas y en las malas estaré contigo En las buenas y en las malas estaré contigo